Bienvenidos a un nuevo video de Reviar y que por acá estamos cayendo aquí en el mapa Kalahari Ya que, bueno, estamos aquí en una partida en clasificatoria Ya que en este mapa, pues mira lo que operaron en la nueva temporada Aquí vamos a poder jugar clasificatorias ya en el mapa Kalahari Por eso, te quiero enseñar en este video lo que vienen siendo 6 nuevos trucos aquí en Kalahari Para que te ayuden a llegar a heroico más rápido, incluso menos de 2 días Pues mira, vas a llegar a ese máximo rango en esta nueva temporada chicos Bueno, sí, aquí truquitos súper épicos que te los voy a enseñar a continuación Pero antes de comenzar con este video, te quiero recomendar el increíble sitio web de Yannidroy Ahí vas a encontrar diferentes maneras de cómo ganar diamantes, pasas, salidas, códigos y hasta tarjetas de la Google Play Pues mira, el intro lo voy a dejar en la descripción Y que vas a tener 3 opciones para que tú puedas escoger la que tú quieras, ¿vale? Vamos cayendo por esta parte de aquí, que también vamos a encontrar este pedacito de mapa en un duelo de escuadra Que se llama refinería, algo así, bueno, ya saben que estos nombres son súper raros Y que bueno, es un... como que uno no lo sabe casi traducir Así que sí chicos, dicho todo esto, vamos a empezar con esos nuevos 6 trucos para llegar a heroico El primer truco por acá va a ser en esta parte de aquí, bueno, donde está esta iglesia Y es que aquí contamos en el mapa de Kalahari con los ganchos Que bueno, salían en el modo de juego de ganchos y ladrillos Pues aquí van a estar solamente los ganchos Y que esos ganchos te van a... o bueno, te van a servir muchísimo al momento de que juegues aquí en Kalahari Pues mira, ya te digo que los trucos todos van a ser aquí en Kalahari Y que son más que todos trucos en altura para que si tú siempre tengas la altura Y puedas matar a muchas personitas desde aquí Como puedes ver por acá, es muy porque muy fácil llegar hasta esta parte de acá Que va a ser con los ganchos Ya te digo que con los ganchos que vamos a encontrar en el mapa Que bueno, si van a estar 100% en lo que viene siendo clasificatoria Y que lo puedes usar y vas a poder llegar hasta aquí arriba fácilmente Ya aquí con una arma del alto alcance Pues vas a poder matar a todas las personitas que tengas a tu alrededor Básicamente si tienes una francotiradora pues se te va a hacer más fácil Tenemos una personita por aquí abajo Mira como la vamos a matar fácilmente Como puedes ver por acá, pum, listo Tenemos chicos, bueno, esa kill asegurada aquí Pues cualquier personita que se acerque Y que obviamente que no te tienen que ver Tú lo vas a poder matar fácilmente Pero si te ven y te empiezan a disparar Pues también te puedes cubrir tú Te das la vuelta porque vas a estar como que en un cuadrado Te das la vuelta para lo contrario de que te está disparando Y así vas a poder siempre como que cubrirte Y matar fácilmente a esa personita Pues mira, un truco que te lo recomiendo mucho en esta parte Que también está, incluso esta parte de aquí está en duelo de escuadra Pero en duelo de escuadra no están los ganchos Entonces no te va a servir Te va a servir cuando juegues una partida en clasificatoria aquí en Kalahari Y por acá viste que hicimos otra kill Y que chicos, te digo que vas a poder hacer mucho pero con mucho skill En esta parte del mapa de Kalahari Así que sí, vamos a pasar con el siguiente truco El siguiente truco lo vamos a hacer con una plataforma de salto Bueno, exactamente aquí en esta parte de, bueno, donde caímos al principio Y es que vamos a usar esta plataforma de salto Y vamos a dirigirnos hacia donde está esa torre que está por allá Pues obviamente tienes que saber calcular el ángulo como yo lo estoy diciendo Para que con un solo salto puedas llegar hasta aquí arriba No, no chicos, en una torre que tenemos aquí Como si fuese esto, una garita gigante Porque vas a tener protección, te puedes agachar Y ya no te van a poder ver ninguna personita Pues mira, aquí podemos tener la altura máxima Y que bueno, ya contas con una AWM como yo que estoy por acá Puedes matar a muchas personitas desde largo alcance No vas a poder matar a las que tengas cerca Ya que no te va a dar como que el juego Como que para la mira hacia abajo no te va a dar tanto Entonces no vas a poder matar personitas desde muy cerca Si no es las que estén a larga distancia Lo vas a poder matar con facilidad Pues mira, si le das un tiro en la cabeza Los matas de un solo disparo Pero si le das en el huevo tienes que hacer el, bueno, dos intentos Dispararle, disparar, recargar Y disparar luego ya lo vas a poder matar a esa personita Pues mira, un truquito aquí en esta torre Que vas a poder llegar muy porque muy fácil Y con la plataforma de salto calculando el ángulo Y si también tienes pues los ganchos Se te va a hacer más fácil Mira que tenemos una personita ahí abajo Tenemos una personita por aquí abajo Pero obviamente no me va a dar como que La mira no me da para bajarla mucho Y no voy a poderla matar Tendría que esperar a que esa personita Se aleje un poco Y ahí es donde voy a poderle disparar Y obviamente le voy a bajar daño Porque es que no me deja la mira bajar mucho Entonces te digo que solo vas a poder matar A personitas desde larga distancia Así que sí, este sería el segundo truco Y vamos a pasar con el siguiente El siguiente truco lo vamos a hacer nuevamente Aquí en refinería Y que bueno va a ser con dos paredes de hielo Ya que si no tienes un gancho Pues mira con paredes de hielo Vas a poderlas colocar de esta manera por acá Y que no vas a poder montar A lo que viene siendo arriba de esta grúa Que esta grúa también la vas a encontrar en Factory En el mapa de Bermuda Pues mira, igualmente el truco se hace De la siguiente manera Coloca las dos paredes como especie de escaleras Y vas a poder llegar hasta esta altura Pues aquí, aquí sí vas a poder matar personitas Desde cerca y desde lejos Ya que tienes altura Y que tienes ángulo para poder bajar la mira Y que si se acerca alguna personita Lo vas a poder matar fácilmente Pues mira, un truco que te va a servir muchísimo Mira que tenemos una personita por acá Le disparamos aquí A lo siento amigo 150 y 150 Lo matamos fácilmente Pues mira Aquí como te digo Que vas a poder hacer mucha Pero con mucha skill Y que vas a estar en cubierta Porque si hay personitas de abajo Bueno, donde aquí estén por el suelo Pues te ven Y te empiezan a disparar Pues tú para cubrir Te tiras al suelo Agachado al suelo Pues no te van a dar ningún disparo De lo que te vayan a lanzar Por eso es un truco Que te lo recomiendo mucho Que lo hagas Le vas a tener altura Y que obviamente Te va a ser más fácil Si tienes un gancho Vas a poder llegar hasta aquí arriba Pero si no lo tienes Pues con dos paredes Y yo lo basta Para subirte Hasta esta máxima altura Y que ya te digo Que es muy Porque es muy fácil Llegar hasta aquí Así que si Un truco Que te va a servir mucho Tanto para cubrirte Para matar Y tener alcance Y escogerte Para los enemigos Así que si Vamos a pasar Con el siguiente truco El siguiente truco Lo vamos a hacer nuevamente Con una plataforma de salto Pues mira Vamos a calcular el ángulo Para llegar Hacia esa grúa gigante Que tenemos Allá al frente Arriba Bueno, abajo De arriba del submarino Perdón Y que mira Con este ángulo Vamos a poder llegar Hasta aquí Vale Y que mira Ya estaríamos aquí Arriba Pero obviamente Tenemos que calcular Más el ángulo Para poder llegar Hasta la parte de arriba Donde tiene el brazo gigante Ahí vas a poderte mover Y hacer lo que tú quieras En esa parte Pues mira Ya nosotros estamos por aquí En esta Bueno, estamos abajo Y que incluso Aquí vas a tener Una altura muy buena Para que así puedas matar A muchas personitas Pues aquí con una arma De la rueda Como te digo Siempre vas a poder Reventar cabecitas Pues ya te digo Que tampoco vas a poder matar Los que tienes debajo de ti Ya que aquí abajo Pues no te va a dar la mira Para poder apuntar A esas personitas Pero si se está Un poco lejos Pues sí Los vas a poder matar El único problema Es que si Bueno Al momento de que te vayas A tirar de aquí Pues te vas a hacer Un poquito de daño Bueno, un poquito no Mucho daño Y que vas a quedar Así como vas a quedar Por acá Muy criticón Con 30 de vida Pues obviamente Si tú tienes botiquines Y cosas así Te puedes curar rápidamente O la log Y todo eso Y que te vas a curar rápidamente Y no vas a tener Ningún problema Nuevamente Vamos a usar la plataforma Y calcular mejor El ángulo Para poder llegar Hasta arriba Vale Llegamos Hasta donde queríamos llegar Que viene siendo El brazo gigante De esta grúa Y como puedes ver Vas a tener más altura Más movimiento Más visualización Y así vas a tener Mejor alcance Para cualquier personita Que se te vaya a acercar Y que obviamente Lo vas a poder matar Fácilmente Porque mira Estando aquí arriba Pues es mejor Más ventaja Para nosotros Al momento De estar jugando En esta parte Y que aquí suele caer Mucha personitas Y también en la parte de allá Donde les enseñé Los anteriores trucos Vale Y que bueno Te recomiendo mucho Que lo hagas Para que así puedas ganar Muchos puntos Aquí en Kalahari El siguiente truco Va a ser también En esta misma parte Pues ya que aquí Es donde más caen personitas Y donde más hay Enfrentamientos épicos Pues con un gancho Vamos a poder llegar Hasta esta parte De aquí arriba Que viene siendo Esta antena Que tenemos por aquí Pues ya te digo Que aquí vas a poder llegar Solamente con los ganchos Si no tienes ganchos Si no tienes ganchos Pues no vas a poder llegar Hasta aquí arriba Y que aquí vas a tener Como que una altura Ya más que todo Va a ser no para matar Personitas Si no es como que Para tener especie De escondite Y que obviamente No te vayan a matar Tan fácil Pues si caes aquí Y caen muchas personas Por decir caen 10 personas Aquí se comienzan a matar Y tú la primera arma Que encuentras Va a ser los ganchos Pues mira Te recomendaré mucho Que los usaras Para llegar hasta aquí arriba Hasta que esto se aplaque Que las personas se vayan Que las personas se maten Y que no te vayan a matar A ti de primero Porque ya sabes Que vas a perder Muchos puntos Nosotros queremos Jugar partidas Y siempre Bueno perder Si vamos a perder Este que sea de los últimos Para que así Las clasificatorias No nos bajen muchos puntos Y que obviamente Ganemos muchos más Así que así Este sería el quinto truco Y vamos a pasar Con el último El último truco También lo vamos a hacer Con una plataforma de salto Pero va a ser En esa parte Que estoy apuntando Pues va a ser Al lado de la torre Que le enseñé de primero Pero este va a ser diferente Porque vamos a llegar Hasta este tanque elevado Que tenemos por esta parte de acá Bueno no sé Cómo se llamará esto Pero yo le digo así Y que bueno Ya estando aquí Vamos a estar más camuflados Y aquí sí vamos a tener Como que mejor alcance De matar personitas Desde la parte de abajo Pues mira De larga distancia Y de abajo También vamos a poder Matar personitas Desde aquí Pues es un truco Que te lo recomiendo Mucho que lo hagas Ya que bueno Si están personitas En la grúa Que tú sepas Que hayan personitas Pues mira Que tú caes acá Y te lo vas a poder matar Fácilmente distraído Ya te digo Que son dos opciones Que vienen súper genial Aquí en este mapa Y en esta misma parte Pues mira por acá Vamos a tener mejor alcance Desde la parte de atrás De dos lados Y que vale Aquí nos ponemos Y que no vamos a caernos Obviamente Vamos a intentar Como que algo invisible Que te va a soportar Y bueno Te recomendaría mucho Que hicieras estos trucos Para que así Seas de los primeros En llegar a heroico En esta nueva temporada Y que no te vayas a estancar En platino O en oro O incluso en diamante uno No te vayas a estancar Y que tú como yo Usando todos estos trucos Pues lleguemos a heroico De una manera más fácil Más rápida Y que bueno Seamos heroicos Hasta que se acabe La temporada Por eso te los recomiendo Muchísimo Así que sí Por aquí lo van a dejar Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdes Ninguno de mis videos Voy a asignarse en limpar Que me sigas en Instagram Y comparte este video Con tus amigos Compañeros, familia Amigos de los chicos Para entrar en estos nuevos 6 trucos Para llegar a heroico Aquí en el mapa De Kalahari Ya sabéis que abajo Es un link Para que me sigas en Instagram Y que muy pendiente Porque van a empezar Nuevamente los sorteos Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós